De la mano de mi padre por los montes caminé Y el hombre me regañaba las veces que tropecé Decía a los hombres no llorar, yo a mi viejo le fallé Yo sembré con él la tierra cuando apenas tenía seis Y los callos en mis manos, yo los conocí a los diez La tierra, bendita tierra, sus frutos nunca miré Por hambre dejí a mis viejos y a mis hermanos también Por hambre me fui pa'l norte, como hombre me la rifé Me fui cuando era muy pollo, siendo un gallo regresé Y como se batalla en esta vida, y nomás no se rajen, gozemos un dragón Y tócale con sentimiento mi revelación del balsa Mi padre amaba la tierra, bajo tierra lo encontré Mi madre amaba a mi padre, y con mi padre se fue Hoy con las bolsas repletas, me pregunto ya pa' qué La yegua estaba cascada, su mirada ya sin brío La que un día monto mi padre, hoy se encuentra en el olvido Muy triste estaba el corral, ya no va a lavar los chivos Y dos lomitas de tierra, y en medio me arrodillé Luego recé un padre nuestro, y ante la cruz recordé Decía los hombres no lloran, y ahí otra vez le fallé